¡Vivo y moreno 92! ¡Oh pequeños! ¡Oh pequeños! Muy buenas a todos, vaquitas, y bienvenidos a una nueva trampa de un suscriptor. Vamos a intentar bajar como dioses, a ver si me sale. ¡Oh, oh sí! Bueno, ahora todo el mundo me está mirando en plan, ¡Dios mío! ¿Es un dios de armadura de oro o no? Soy B-Boy, la vaca troll. ¡Oh sí! Bueno, vamos a intentar que este reto consiga bastante apoyo, ¿vale? Una manita arriba me ayuda muchísimo. Y bueno, vamos a hacer una trampa en escalera, ¿vale? Que es una trampa de un suscriptor que he visto, no me preocupa hacerla porque, bueno, para que el reto quede superado tiene que picar una persona sí o sí, ¿vale? Si no pica a una persona, el reto no queda superado. Entonces, vamos a tomárnoslo con calma, lo vamos a conseguir, estoy casi seguro de que sí, porque es una trampa que está muy bien camuflada y, bueno, más que nada, pues son dos pistones que se van a activar al mismo tiempo y van a caer al vacío, ¿vale? Se van a partir las piernas. Entonces, vale. Lo que vamos a hacer es empezar a matar a alguien porque voy a necesitar madera, porque tengo que hacer un botón. Solamente necesito un botón para activar los pistones y ya está, ¿vale? Vamos a buscar madera, fresquita y sabrosa. Madre mía, la que le ha aquí con el agua. Ahora no puedo salir. Esta fusión rara a escalera a agua, muy chungo, ¿eh? Vale, vamos a ir a esa casa que va a ser lo ideal. Mira ese. Oh, pequeño. ¿Qué hace usted, señor? Vale, vamos a tomárnoslo con calma. Vamos a ir a por él porque... Mira, mira, mira. Ahora cuando se peguen voy, me acerco como un cerdo y cuando se estén pegando, pues me aprovecho. Venga, pegaros. Yo me espero, venga. Voy a hacer como hace la gente. Ahora sí. Vamos para allá, vamos para allá. Se van a quedar muy tocados. Si queda uno vivo, lo voy a reventar. Oh, pequeños. Venid aquí. Que voy a saludar a vuestras mamás. Un saludo para sus dos mamás, ¿vale? Bien hermosas. Os recordarán de por siempre, ¿vale? A vuestro papá también, pero menos. Y al primo Jonathan también. Bueno, esto para mí. Para mí, vale. Vamos a ponernos los pantalones y vamos a hacer la trampa justamente en esta casa, ¿vale? Entonces, vale. Aquí no hay nada. Bueno, vamos a hacer lo primero el botón, ¿vale? O sea, vamos a hacer el crafteo del botón que es con un palo y un trozo de piedra y siempre lo coloco al revés. No sé cómo lo hago, de verdad. O sea, siempre lo coloco al revés. Vale. Vamos a tapar aquí, ¿vale? Para que haya más probabilidad de que piquen y voy a limpiar esto y esto para que no puedan subir otra vez por la escalera. Voy a decorar un poquito la casa porque no pretendía... O sea, este mapa me ha tocado y me lo he encontrado de morros. Pero yo no quería hacerlo aquí porque esto... Pues no, no estaba acostumbrado a hacerlo aquí. A ver esto afuera. O sea, que me voy a tener que adaptar. A veces, pues, me tocan mapas que no quiero pero no me queda otra que echarle un par de ubres, un par de leches y hacerla, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero. Vamos a colocar ya los pistones que van a ser dos. Entonces, esto lo vamos a quitar. Y bueno, me podéis mandar cualquier tipo de trampa al hashtag de Vivo y Trampa, ¿vale? Vamos a colocar los pistones mirando en horizontal y los cubrimos con piedra. Vale, estos pistones se van a activar, ¿vale? Lo que pasa que el problema es que si tú colocas aquí un botón... A ver, aquí, ¿vale? El botón solamente te va a activar uno, ¿vale? Pero yo quiero activar dos porque si activáis dos van a caer seguro, ¿vale? Con uno es más difícil pero con dos seguro que pican. Entonces, lo único que tenemos que hacer es arrastrar un caminito de redstone del botón al primer pistón, ¿vale? Al pistón que no se activa y ya está. Es que no tiene absolutamente ninguna complicación. De esta forma se activan los dos pistones y caen al vacío, ¿vale? Ahora lo veréis. Mira, es que está el mapa... O sea, mira, fíjate. O sea, voy a tapar por aquí porque esto, es que ya os digo, me ha pillado de sorpresa este mapa pero es lo que hay. O sea, yo tengo que hacerlo aquí sí o sí. No me voy a molestar ni me voy a quejar por un mapa. O sea, las trampas se pueden hacer en cualquier lado. Vale, se supone que el pistón está aquí, ¿vale? Entonces, lo único que haremos ahora con redstone... ¿Dónde está el redstone? ¿Lol? ¿Dónde está el redstone? O sea, ¿no tengo? ¿En serio? O sea, me lo tengo que haber dejado por ahí porque yo me he elegido el kit troll. O sea, ¿qué he hecho con el redstone? O sea, me cago en la leche. Como lo haya perdido se acaba la trampa, ¿eh? O sea, yo juraría... Lo tendría que haber dejado aquí. O sea, no he estado en mal lado. O sea, ha matado a ese tío. Tiene que estar aquí por narices. O sea, como no esté, la liamos, ¿eh? Aquí está. Dios, oh, 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 precioso redstone. Vale, esto fuera. Todo a tomar por saco. Voy a limpiar un poco esto. Y esto para mí, ¿vale? Vale, vámonos a la trampa. El caso, lo único que tenemos que hacer es un recorrido, ¿vale? Del botón al pistón número uno y ya está, ¿vale? Ya tenemos la trampa hecha. Y para que el reto quede conseguido, pues tiene que picar una persona sí o sí. Esto fuera. Aquí vamos a tapar. Y, bueno, pues por aquí, ¿vale? Hacemos el caminito de redstone. Jolines, macho. Está todo hecho una porquería. O sea, está todo roto, tío. Me está costando hacerlo porque que está todo roto. Vale, ahora sí. ¿Vale? Que no toque el redstone, el primer pistón, por aquí, dando la vuelta. Y ya lo tenemos hecho, ¿vale? Ahora vais a ver que el pistón primero se activa y se desactiva. Y ya tenemos la trampa sabrosa, deliciosa, creada, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer cuando alguien nos siga es poner aquí un bloque, ¿vale? Bueno, o sea, aquí no. O sea, lo colocáis en la mitad del... De esto. O sea, lo colocáis aquí. Entonces, el tío, pues ya no va a poder subir. Y hacemos así. ¡Oh! Y se pega una leche del carajo. Va a morir seguro, ¿vale? Vamos a quitar el suelo. Podéis poner lava en el suelo para que se queme, pero se puede salvar, ¿vale? Yo prefiero tirarlo salvacío porque de esta forma sé que no se van a salvar. Ahí lo tenemos. También voy a tratar de ganar la partida, ¿eh? Porque, bueno, hoy he subido un mapa nuevo de Skyward y no he conseguido ganar. O sea, que yo creo que me va a tocar ganar esta partida, sí o sí. Vale, pues vamos a buscar a gente que esto es lo que más me gusta, ¿vale? Una vez está hecha la trampa a buscar gente. Vale, con mucho cuidado. También os lo digo. Vamos a hacer puente hacia la mitad. Voy a tratar de coger un cofre. Y solamente quedan dos. Vale, uno está allí y el otro... Bueno, supongo que estará arriba, ¿vale? Vamos a tratar de ir al centro y una vez estemos en el centro que venga el que le dé la gana, ¿vale? Yo estoy preparado. Una vez tenga la trampa hecha no tengo ningún problema, ¿vale? Estoy como que respiro, ¿vale? Porque sé que, bueno, que van a caer seguros. Vale, míralo, míralo. Vale, vamos a hacer esto bien hecho porque luego tenemos que subir nosotros y como tengamos mal hecho el puente, mal. Vale, así. Y... Vale, aquí colocamos dos bloques. Perfecto. Vale, vamos a coger un cofre especial. Míralo el otro. Oh, sí, pequeño. No tiene enderpearlas porque si no estaría aquí pegándome leches. ¡Oh! ¡No, no, no, no! Retiro lo dicho, retiro lo dicho. Vámonos, vámonos, retirada. Vale, 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 vale. Lo único que tenemos que hacer es que bajamos por las escaleras esperamos a que venga el tío y cuando esté cerquita le colocamos aquí el bloque y tiene que venir. O sea, tenía enderpearlas. Por favor, míralo, míralo. Oh, pequeño. Ven aquí a mi trampa. Esto no es una trampa. Ven aquí. Colocamos bloques. Venga, un saludo. Hasta Mordor. Venga, date una vuelta. Un saludo a su mamá, su papá y al primo Jonathan. Vale, pues esto es la trampa de hoy. O sea, ya queda el reto superado aunque quiero ganarla, la partida. Lo que pasa es que el tío debe de estar en el centro chetándose, ¿vale? O sea, que me va a costar muchísimo pero... ¡Lola, que ha liado! ¡Madre mía! Va a inundar todo de lava. Va a quemar todo el mapa. Está loco. Por favor, deténganlo. Llamen a la policía. No, 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 no. Hay que matarlo. Vale, vamos a coger un cofre especial. O sea, pensar que la lava está cayendo. ¡Madre mía la que va a liar el tío! Vale, vamos a ver si cogemos enderpearl y puedo subir arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto me lo voy a beber ya porque como venga el tío... Vamos a darnos prisa. ¡No, no hay enderpearl, tío! ¡Por favor, tío! ¡Una enderpearl! ¡No! ¡Tío, una maldita enderpearl! Esto, esto, esto... ¿Para mí? ¿Lol? ¿Esto para mí? Vale, no me voy a equipar tampoco del todo porque si lo hago no voy a poder... Vale, vamos a salir antes de que caiga la lava que si no la tenemos liada. ¡Dios, tío, 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 tío! ¡Madre mía la que va a liar aquí el tío! ¡La leche jodida! Es un maldito troll, eh. Tengo que matarlo, pero vamos, sí o sí. Vale. Quiero que me vea para que pueda venir y caer en la trampa, ¿vale? Si veo que es muy camper, pues voy y lo mato. Mira la que ha liado, eh. Atentos a la que ha liado ese personaje, eh. O sea, ¡madre mía! Ha lanzado cuatro cubos de lava y ha liado la de Dios, eh. ¡Dios mío, míralo! ¡Oh, pequeño! Vas a pillar. Vas a pillar seguro, ¿vale? Voy a tratar de... Lo bueno es que tengo enderpearl. Menos mal que me ha dado por ir al centro porque si no, dime tú cómo voy yo ahí arriba, eh. De todas formas, la enderpearl no llega ahí arriba. Lleva huevos. Con lo cual me puede tirar si hago puente. Voy a tapar aquí, no vaya a ser que... quiera venir. Y le voy a dar como un tiempo de espera. Como vea que no venga, voy y le meto leche por todos lados, ¿vale? Hasta por los oídos. Sí, sí, hasta por ahí se la meto. La leche, ¿vale? La ubre, ¿vale? Bueno, dejemos las guarrerías. El caso es que ese tío, si veo que no se lanza un enderpearl, pues me toca ir a por él, ¿eh? Y estoy con ganas de matarlo, ¿eh? ¿Vienes? Es que míralo aquí al yao, ¿eh? O sea, está el mapa inundado en lava. O sea, pensar que esto es lana. ¿Vale? Se quema todo. Vale, vamos a echarle un par y ya está. Siempre me jode porque tengo que ir yo a por la gente. Y es algo que estoy ya cansado de hacer. O sea, siempre me toca ir yo a matar a alguien, ¿sabéis? Y es un poco frustrante. O sea, es que me toca la moral. Vale, vamos a ir a por él. Tengo que subir porque es que si no el enderpearl no llega hasta allá arriba. ¿Vale? Menos mal que ya sé lanzar enderpearl medianamente normal. Porque estuve probando en survival. Y le voy a echar un par, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? ¡Puff! Vale, preparar. Le voy a meter el hacha hasta por la cabeza. Ven aquí, pequeño. Quémate con tu propia lava. Vas a morir con tu propia lava, pequeño. ¡Hala! Un saludo a tu mamá bien hermosa. Desde aquí le mando saludos. Y bueno, chicos. Espero que antes de iros aportéis vuestra manita arriba. Fíjate la que ha liado el tío. Y si os habéis quedado con ganas de más trampas. Si queréis ver una trampa de lava. Como la que estoy yo ahora mismo bañándome. Arriba la tenéis en la anotación. Un saludo y hasta la próxima, gente. ¡Póndame like!